¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito, sol! ¡Qué bonito, amor! Yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil cariños, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más sin más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto. ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito, sol! Si algo en mí cambió, te lo debo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tanto, me lo diste a mí. ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, amor! De ese hablar cansado, profundo que me lee todo. Lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo. Ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas. Por el tiempo recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento, tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio y abrigo. Va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón. Consciente de las cosas bellas, de la vida, tu sonrisa franca, me anima tu consejo sabio. Mi guía, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo, te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo.